Un total de 34 planillas de unidad en 49 municipios se lograron registrar en el Partido Acción Nacional para contender por la renovación de dirigencias municipales de ese instituto político. Esta situación da solidez y fortaleza para las elecciones del 2021, dijo enfático el dirigente estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández. Entre las planillas de unidad se encuentra la capital potosina. Y de los 49 municipios que se tendrán que renovar en los comités municipales, quiero hacerles el conocimiento que 34 planillas van a unidad, entre ellas la capital de San Luis Potosí y Camasón Chalda. En el primer fin de semana, esto es el 3 y 4 de agosto, se realizaron 16 asambleas. En conferencia de prensa, Aguilar Hernández dio a conocer los avances registrados en la renovación de los comités municipales, así como del Consejo Estatal y Nacional. Sobre el Consejo Nacional, dijo que participarán ocho candidatos, de los cuales cuatro serán hombres y otros cuatro mujeres. Mientras que en el proceso del Consejo Estatal, participarán 102 militantes, de los cuales se hará una elección que respete la paridad de género. Aguilar Hernández destacó que en Acción Nacional se vive la democracia, y dijo tener la confianza de que las asambleas se realizarán con civilidad, y aquellos que participen tendrán la madurez de aceptar los resultados de los comicios, pero sobre todo, para integrar a toda la militancia de cara al 2021. En el Consejo Nacional participarán 11 candidatos, de los cuales serán elegidos cuatro hombres, participarán ocho candidatos, perdón, de los cuales serán cuatro hombres y cuatro mujeres. Mientras que en el proceso estatal participarán 102 militantes, de los cuales serán elegidos cuarenta y cinco hombres y cuarenta y cinco mujeres por este tema de la paridad. El Partido Acción Nacional es un instituto político en donde se vive la democracia. Tengo confianza que en los procesos que se lleven a cabo con civilidad, y que aquellos que participen tengan la madurez necesaria para aceptar los resultados. El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en la capital potosina, Maximino Jaso Padrón, celebró haber logrado planilla de unidad en la capital. Es para mí un orgullo dar cuenta a la militancia de San Luis Potosí que al cierre de los registros para la renovación de la presidencia del Comité Directivo Municipal fue recibida una sola planilla, representada por el militante, el cargo más fuerte, para que con el dicho cargo se logró una planilla de unidad con integrantes, una planilla total de unidad, respetando el principio de paridad, máxima publicidad, máxima legalidad en el proceso de elección y respetamiento de los documentos. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias por ver el video.